¡Suscríbete! Por línea final se salvó el arco legendario Error en la salida de Guaraní Allí se equivocó Videla Errores tontos, digo, todavía Con mucho trecho por delante Y que no significaban absolutamente nada Aquí se viene Viera para Salgueiro El rebote le quedó otra vez a Viera Colocar, golazo Un remate sorpresivo La clavó al techo del arco Impresionante el tiro de Juan Ignacio Viera Y la academia que sigue con la racha La academia que quiere extender La seguidilla de victorias Aquí marca el primero Lo hizo Juan Ignacio Viera con un remate Realmente de un talentoso ¿Quién es el asistente? Ebelio Ebelio El amigo Ebelio Jiménez tirado allí Viene la pelota a profundidad Atención, viene por el segundo remate ¡Al arco! Se lo perdió Fernando Romero Desvió Gruseaga, me parece Amarilla para quién? Para Videla Videla Por reclamar ¿Cómo reclama el técnico argentino al asistente? Está solamente para marcar a Usai, le dice Y ya sale raudamente el equipo tricolor Que tiene mucha gente arriba Atención con esta carga ¿Por dónde está Fernando Romero? Pelota para Adelis Alegre Segundo camino Alegre Tira Rebotó la pelota Remata el arco ¡Gol! Juan Ignacio Vieira aprovecha que esa pelota queda bollando en el área Y simplemente le pone el puntín allí Le pone la punta a la suela del botín para acariciar esa pelota Y marcar el segundo sobre 27 minutos Y Guaraní estaba jugando muy mal Tiro libre para Nacional Autoriza al árbitro Viene Vieira a colocar arriba ¡Ay! Qué cerca pasó Qué cerca pasó ese remate Se fue rozando en el soporte de la red Muy cerca Estuvo Nacional de marcar el tercero Acelera Se fue Fernando Romero Gran corrida Viene Fernando Romero Remató La pelota en la parte externa de la red Y se salvó el arco de Guaraní Qué carrera metió Fernando Romero Con qué potencia Con qué velocidad Lo superó a Cabral Que es muy ágil también El pase largo Ahora viene para Rolfi Falta de quién? De Montiel La tarjeta amarilla para Montiel Rolfi por el descuento Autoriza al árbitro Tira a Rolfi ¡Gol! Rolfi Gamarra De tiro libre Sobre nueve minutos Guaraní descuenta el partido Ahora gana la Academia Por dos goles contra uno Viene Salgueiro Ataca Nacional Salgueiro con la pelota Le dio a Derli Soruer Remató El arquero al córner El arquero lanzándose Sobre su poste derecho Para mandar El manotazo que termina al córner Distribuye muy bien Sobre el otro extremo Para que Aparezca la remetida por allí De Víctor Dávalos El centro de Dávalos ¡Gol! ¡Gol! Adam Vareiro Sobre dieciocho minutos Del segundo tiempo De vuelta arriba Con dos goles de diferencia La Academia ¡Qué salida! ¡Qué toques! ¡Qué manera de profundizar! ¡Qué sutileza la de Salgueiro! Bogarín quedó en el suelo No pasó nada Dice el árbitro Ataca Nacional Viene para Adam Vareiro Con peligro Vareiro, 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 Vareiro ¡Oh! Pasó muy cerca del travesaño Quedó reclamando Rodrigo Bogarín La mitad de la cancha Una infracción La pelota para Salgueiro Está habilitado Está habilitado Salgueiro Viene Salgueiro Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro Salgueiro ¡Enganchó! ¡Adam Vareiro! La pinchó Marcó Cabral Y sacó Cabral Desaprovechó la Academia Quiso hacer un golazo Adam Vareiro Que tiró con sutileza Esa pelota le faltó potencia La pelota viene para JM Salgueiro Levanta y profundiza Para Adam Vareiro Llega Vareiro Vareiro ¡Bol! Revancha, revancha, revancha Y qué sabor tiene esta revancha Porque la definición de vuelta Fue con mucha calidad Con un gesto técnico impecable Adam Vareiro de emboquillada Arriba Fue cayendo lentamente esa pelota Para marcar el cuarto Morel dejando sobre la punta Arranca Bartomeu 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 Velázquez Rolfi El remate de Rolfi Muy lejos del arco Sí Bogarín salió de la cancha llorando Final del partido Dos señores A final del compromiso Aquí en el Defensores Goleó la Academia Ganó por cuatro goles contra uno